Música Para nosotros es bien importante el desarrollo de la agricultura que ha previsto hacer el Ministerio de Minas en el Departamento de Norte de Santander con el objeto de mejorar la capacidad institucional de las entidades territoriales en la formulación y presentación de proyectos al sistema general de regalías y digo que es importante porque nosotros no hemos destabilizado esfuerzos al reconocer que para el Departamento de Norte de Santander el nuevo sistema general de regalías se ha constituido la posibilidad de soñar en la construcción de proyectos de envergadura para el desarrollo económico y social de nuestra región y las palabras quizás suenan bastante elocuentes pero obedecen a una sencilla realidad y es que en el Departamento de Norte de Santander cuando hace referencia exclusivamente a ingresos por regalías recibía actualmente la suma cercana a los 25.000 millones de pesos en el mejor de los escenarios en los procesos de liquidación de las regalías y hoy en día a través del sistema en el solo año 2012 recibía una suma de 200.000 millones de pesos distribuido esto todos sabemos que el sistema tiene la mitad en lo que hace referencia al PEP y al ahorro y la estabilización para cuando las pagas sean fracas pero tiene la posibilidad de una inversión directa cercana en el 2012 a los 80.000 millones de pesos eso significa fácilmente cuando publicar la inversión normal en un año y ha podido valorar a través del sistema en lo que va a ocurrir de los 3 años una suma cercana a los 280.000 millones de pesos en proyectos de inversión que le han permitido jalar el gobierno nacional 160.000 millones adicionales ¿por qué? porque un departamento como el nuestro nunca tenía la posibilidad de presentarse a una bolsa concursable del orden nacional porque sencillamente no tenía los recursos para cofinanciar los proyectos teniendo más necesidades que cualquier entidad territorial en el país y sin embargo el año inmediatamente anterior tan solo para poner algunos ejemplos participamos en la reconstrucción, en la bolsa concursable sobre reconstrucción de distritos de riego afectados por una invernal y logramos financiando con 3.000 millones de pesos que jalaron del sistema 25.000 al gobierno nacional trayéndonos el 25% total de la bolsa nacional eso no se ve ahí porque históricamente departamentos como Cundinamarca, como Antioquia, como Valle se jalaronaban los recursos primero porque tenían mayor capacidad técnica y segundo porque contaban con la disponibilidad para cofinanciarse en un grupo de proyectos igual suerte corrimos con la convocatoria para vivienda nueva rural donde aportando 2.500 millones de pesos logramos conseguir por parte del Ministerio de Agricultura y el Banco Agrario 20.000 millones de pesos para 1.098 nuevos desarrollos rurales cifra impensable desde la perspectiva de lo que son las finanzas públicas de las entidades territoriales pero el sistema además tiene buenas contadas históricamente el sistema debía impulsarse en su gran mayoría para educación y salud en los mismos sectores en los que se ejecuta el sistema general de participaciones hoy en día el sistema abre la puerta para la atención de todos los sectores del Estado y por eso hoy estamos viendo proyectos importantes que no habían sido atendidos históricamente las entidades territoriales municipales en el departamento en el departamento tan solo 17 recibían regalías y las recibían en su gran mayoría por el transporte en crudo siendo este un monto bastante bajo hoy en día los 40 municipios del departamento reciben regalías y hemos podido invertir cerca de 40.000 millones de pesos en proyectos de las entidades territoriales yo aplaudo la ejecución de las entidades territoriales el ejercicio ha sido obvio tuvimos la oportunidad de asimilar el sistema que no fue fácil ustedes saben que nos la llevamos todo en 2012 entre los acuerdos que sacaba la Comisión Rectora entre se establecía la metodología la paraternaria para la operación del sistema general de regalías y Norte de Santander logró tomar una decisión y es que las 37 entidades territoriales del departamento la sección de Villa Rosario que era el único que podía tomar la decisión de no ejecutar su órgano colegial de administración y decisión de tomar la determinación de trabajar con el OCAP del departamento y ahí junto con la Secretaría de Planeación el equipo de trabajo de regalías los secretarios de planeación hemos podido generar una dinámica de presentación de proyectos y aprobación de los mismos que ha facilitado la ejecución de estos recursos son las 3 entidades territoriales que en el OCAP como Cúcuta, Tibú y Villa Rosario y estos 37 municipios hoy han aprobado más de 40 proyectos al sistema general de regalías en temas como infraestructura vial, tanto urbana como rural proyectos que nunca conocimos recursos de las entidades territoriales en la partida de México y que hoy le están dando una nueva cara a las entidades territoriales y es factible llegar a los municipios y ver como en la playa el mejoramiento de su ornato a través del primer proyecto de regalías que aprobamos municipios que están pavimentando su parque central, las vías municipales gracias al sistema general de regalías porque todos se nos siglan de educación y de salud y no estoy diciendo que eso sea malo pero desafortunadamente muchos sectores quedaron sin atender y difícilmente teníamos esa posibilidad pero estamos llegando a saneamiento básico estamos apostándole a temas de mejoramiento en la prestación del servicio de salud estamos pensando en la posibilidad de hacer realidad los sueños que como entidades territoriales hemos logrado creo que en la primera fase nos ha ido bien no estábamos preparados para la presentación de proyectos pero fuimos creciendo, nos fuimos fortaleciendo institucionalmente y enhorabuena este tipo de seminarios porque lo que viene a la segunda etapa de regalías nos lleva a obligar a buscar la posibilidad de trabajar de manera conjunta para maximizar los recursos tanto como entidades municipales, departamentales y jalonar recursos de la orientación nosotros hemos puesto de presente el ejemplo de la electrificación rural de Caratún con 76 mil millones de pesos para mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable del norte del departamento una zona convulsionada conocida por todo que se hizo tristemente célebre con 54 días de paro que golpearon fuertemente la economía y a las personas de esta región y proyectos como este nos reivindican socialmente y dejan que entidades territoriales queden al 100% en la electrificación rural de estas entidades territoriales pero ¿cuál aporta el sistema? 15 mil millones de pesos porque el resto se lograron a través del Ministerio de Minas con 25 mil millones de pesos centrales eléctricas con 10 mil millones de pesos Ecompetrol con 9 mil 400 millones de pesos y el cierre financiero está garantizado a través del Departamento Nacional de Planeación para honrar los compromisos que se adquirieron en el levantamiento del citado paro entonces hay posibilidades de hacer grandes proyectos tenemos que sentarnos a pensar en estas iniciativas aprovechar las herramientas que nos están brindando ya el sistema es una realidad ya el sistema funciona lo reparo de otra época en que el suite no se podía elevar que la plataforma no servía que no nos atendían que ya eso de un año pasado creo que debemos migrar a la posibilidad primero de presentar muy buenos proyectos como se ha hecho hasta ahora pero de garantizar que las inversiones se hagan de forma correcta porque el único fin es repetir que la gente tenga el acceso a mejores condiciones de vida a través de la buena aplicación de estos recursos y eso viene con una segunda fase y tiene que ver con los sistemas de seguimiento y monitoreo la herramienta del GESPROI que está posicionándose requiere que nosotros dentro del principio de la transparencia de lo público permitamos que las comunidades también puedan a través de nuestras páginas puedan ver cómo es la ejecución de los diferentes proyectos porque incluye en un mundo digital como en el que nos encontramos la posibilidad de que ellos quedan en antes y ahora a través de registros fotográficos que den fe en las buenas situaciones que estamos haciendo yo agradezco al Ministerio de Minas el interés decirles a ustedes que como departamento doctor estamos presentando la posibilidad de la política pública regional en materia hidrocarbúrbífera que desarrolle a la cuenca de Tarantumbo y que dé mejores condiciones de vida a los portesantanerianos el Ministro Regifo y hoy el Ministro Pincar conocen del tema queremos hacer refinación de crudos en nuestro departamento queremos aplicar los recursos de regalías para procesos de transformación que en valor agregado la riqueza natural que tenemos en el departamento la Gidencia Nacional de Hidrocarbúrburos ha estimado que hay reservas probables de 450 millones de barriles de petróleos en la cuenca de Tarantumbo y 550 cúbicos de gas y esa riqueza no debe ser solo explorada y explotada sino debe ser transformada al interior de nuestro departamento para garantizar la sostenibilidad del desarrollo económico y social de nuestra región claro con la compensación ambiental claro con los cuidados que hay que tener porque no queremos que se corra la suerte de muchos años y donde ha existido tanta riqueza también agude tanta pobreza por eso el compromiso de nosotros como agentes transitorios en el ejercicio del poder es dar la mejor de nosotros para que el tiempo que nos sea confiada esta unidad podamos desarrollarla de la mejor forma posible poniendo nuestro conocimiento al servicio de los más necesitados por eso felicitaciones a ustedes por atender este llamado por prepararse y capacitarse porque donde quiera que ustedes se encuentren ese será un valor agregado como nación porque lo que aprendamos siempre será útil en el lugar en el que nos encontremos muchas gracias no no Gracias por ver el video.